Con una súplica de fuego te pedí que no te fueras, que las dejaras a todas y que volvieras a mí. Te estaba queriendo tanto, oh tormento de amargura, del mundo nada me importaba si no te tenía a ti. Te esperaba inútilmente, mi cuerpo moría de frío y mi vida no era vida sino calcinante delirio. Desazón que me ahogaba, desesperado dolor, mi vida se apagaba poco a poco, sin tu amor. Soledad de cementerio cuando tú para siempre abandonaste mi lecho y sin dar fin a mi agonía empecé a morirme yo. Ahora solo deseo que también mueras de amor como yo muero. Gracias. Gracias.